3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10 Bien, bueno... Bien, ríganos, ya, bien ríganos Bien, ríganos... ¿Sabes que te estás grabando? Si, llena a los niños... Buenas, mi, no, me gusta estar... Queda la... Guaala, llena... Mira... Fórt... Y yo, ¿qué es lo que te quieres? Bueno, intenta que no estrenquen Un momento, super mal. Recordeu, claro, son para menjar. Un momento, super mal.